Y estas son las influencers colombianas más bellas que tiene Colombia. Jennifer Muriel, con 27 años, nació en Medellín y tiene 6 millones de seguidores. Es una mujer muy hermosa. Luisa Castro, quien tiene 27 años, nació en Palmira Valle y cuenta con 5 millones de seguidores. Ella, ex exnovia de la liendra, aún así ha sabido salir adelante por su talento. Y la reconocida influencer Luisa Fernanda W., quien tiene 29 años, nació en Medellín y tiene 18 millones de seguidores. Es la influencer con más seguidores de Colombia. También tenemos a La Segura, quien nació en Cali, tiene 30 años y tiene más de 9 millones de seguidores. Ella también es una mujer muy hermosa. Y está la barranquillera más popular, Andrea Valdiri, quien con 31 años, cuenta con 9 millones de seguidores. Esta mujer se ha sabido ganar el corazón de los colombianos por su nobleza. También tenemos a la hermosa Cintia Cosio, quien es hermana de Jefferson Cosio, quien tiene 26 años, nació en Medellín. Y esta hermosa mujer cuenta con 6 millones de seguidores. Y también tenemos a la hermosa y polémica Aida Victoria Merlano, quien nació en Barranquilla, tiene 23 años y cuenta con 4 millones de seguidores. Ella ha causado mucha polémica a causa de los problemas de su madre. Déjame en los comentarios cuál de estas influencers te parece más bonita y cuál otra influencer agregarías a esta lista.